Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo un videíto con el símbolo, con la leyenda del anillo de Kada, Kladá. Discúlpame, no sé cómo se pronuncie correctamente, pero bueno, es el que tienes a cuadro en pantalla. La historia de este anillo es una historia mística muy bonita, que tiene su origen hace más de 300 años en la antigua aldea pesquera de Kladá, justo en las afueras de la ciudad de Galway, en la costa oeste de Irlanda. La leyenda cuenta que un hombre del lugar, Richard Joyce, fue capturado por piratas y vendido como esclavo a un rico joyero turco justo antes de casarse. Mientras trabajaba como orfebre, decidió labrar un anillo único para entregárselo a su prometida cuando ésta volviera. Ideó así el anillo de Kladá, que con el tiempo Richard Joyce se hizo un gran artesano y ganó su libertad. Volvió a Irlanda y descubrió que su enamorada le había estado esperando, así que le entregó el anillo y finalmente se casaron y permanecieron juntos por siempre. Actualmente el anillo es muy usado en Irlanda, su tierra natal, donde hombres y mujeres lo regalan para demostrar su amor. Obviamente en representación de un amor incondicional, de un amor que no importan los años, las barreras, el tiempo, los sufrimientos, que va a permanecer y se va a mantener puro, incólume. Incluso existe una tradición por la que las madres se lo pasan a sus hijas de generación en generación el día de la boda. El anillo está formado por un corazón sujeto por dos manos, completado por una corona que está arriba del corazón. Lo hay en una forma muy sencilla, el anillo, hay otros anillos que tienen más símbolos, que incluso adentro del corazón tienen el símbolo de Irlanda, que es el trébol de cuatro hojas, etc. Se lleva de diferentes maneras. Si estás enamorado, se lleva en la mano derecha con el corazón girado hacia adentro para mostrar que perteneces a alguien. Si estás casado, se lleva en la mano izquierda con el corazón girado hacia adentro. Claro, al final lo que representa es el amor, el amor permanente, el amor que dura, como te digo, hasta aún en las peores inclemencias que se tiene esta fe permanente en el ser amado, en que va a volver y en que siempre van a estar juntos para bien. Entonces, me parece que es una tradición, una pieza de la mitología irlandesa maravillosa, que es muy dulce en sí mismo este anillo. Se puede ocupar, obviamente, como anillo, pero también en algunos casos lo han hecho como tipo dije, que se puede colgar. Entonces, es una historia, como les comento, muy, muy hermosa. Espero que les haya gustado. Honestamente, luego cuando les hablo, por ejemplo, de las estrellas de varias puntas y todo eso, luego me preguntan mucho que en dónde se consiguen esas figuras. Entonces, porfis, si les gustan estas mitologías, si les gustan todas estas cosas, por favor no olviden regalarnos un like. No dejen de suscribirse aquí a su canal de Cabe Esotérica. Y por favor, cuando te suscribes, activa también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Y porfa, 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 ayúdenos compartiendo estos videos en todas sus redes sociales. Si quieren que les hable de otras mitologías, de otros símbolos especiales, por favor, díganmelo aquí abajo en los comentarios para que yo sepa y precisamente pueda hacerles la investigación, la pesquisa y traerles ese video. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos tres cursos de Los Ángeles, curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ay Iván es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente, tenemos su libro de trabajo, en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar, para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente, con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos, explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico, cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos, como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona, si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso, linda tarde, bye.